Bueno gente, ya ustedes saben, iniciamos este primer setamen de Buscando Talentos Ocultos Y esta vez le tocó a Jay Kali, ya ustedes saben, un nuevo talento del almirante que está rompiendo feamente con el dembow Y esta vez nos tiró un tema demasiado picante a otro nivel Así que tenemos que apoyarlo feamente y vamos a reaccionar al tema que ustedes no se lo pueden perder Yo se lo voy a tirar porque está demasiado picante y esa sesión no se la pueden perder Así que ya ustedes saben, iniciamos con una nueva sesión de Buscando Talentos Ocultos El primer video, fuego, ya ustedes saben gente, vamos el flow, rompemos aquí Ok, ese chamaquito que ustedes ven ahí, se hizo famoso por la calidad de tatuaje que hace Es un psicópata la verdad, hace piercing tatuaje y se burla en ese ambiente y lo buscan ahora para los videos Por la calidad de tatuaje que él tiene, tú ves que el chamaquito se ve bien Y los tatuajes, el piercing que tiene, la oreja, le da una calidad psicópata Y lo están buscando ahora, se está haciendo famoso y viral por eso, porque él representa heavy en los videos El coro llama demasiado la atención de esta canción Demasiado psicópata del coro, porque cuando tú quieras hacer algo, ¿para qué es lo que te da? Para hacerlo, demasiado duro la verdad Yo le dije que no lo iba a decepcionar con este video, demasiado picante está Y estos artistas de aquí, del almirante, están rompiendo feamente Con todos los temas que están tirando, sea dembow, sea rap, todo lo están haciendo bien Mierdi, que lo que es esa cotorra que está tirando el Jay Kali Que si se le cae el qué, él le da de mierda, ¿no? Así no, Jay, cógelo suave, vamos al flow, vamos a ver Bárbaro, qué duro, loco, usted está cotorra, psicópata Los chamaquitos la están aplicando real, real la están aplicando feamente, loco Que dale su respeto al Jay Kali Bárbaro, ella se lo llevó entero Pero se lo llevó partido Ay, mi madre El sábado, el sábado está demasiado picante La verdad es que dale su real banda Que el sábado está representando lo que es el dembow Ahora mismo Bárbaro, ese coro está demasiado asesino, la verdad Yo diría que esta canción se puede pegar más por el coro El coro tiene un ahogo espectacular Si ustedes se ponen auriculares y le escuchan Ustedes se van a dar cuenta de lo que yo les estoy hablando El coro es la vaina de esta canción, llévense de mí Y en realidad la bailarina que el coro mueve duro, de verdad La chamaquita baila y está representando feamente, loco De verdad que sí Ay, tú no me conoces, págate mi nombre Yo soy Jay Kali Jay Kali LB produciendo Danger Music Moscuante La familia Ando con Javier Lito Guerrero Demasiado duro la verdad del video Hay que representar el barrio Almirante Los chamaquitos están demasiado puestos Y hay que buscar pilas de talento oculto que hay aquí Que ustedes no saben, que tienen un real talento Y que esa música la pueden programar en cualquier lugar Porque los menores están puestos de verdad Así que ustedes saben, este está el show de Patrón Representando hoy Jay Kali Ya ustedes saben, rompiendo Ven, ver, en verén Bócal en YouTube Que esa canción está demasiado dura Y se va a pegar Si ustedes le dan el amor y el apoyo Así que ya ustedes saben Sesión nueva Investigando talentos ocultos Ya ustedes saben Tiren Los tigres que quieren que le hagan las reacciones Si me gusta Si me da buena vibra la canción La hago porque la hago No tienen ni que Ah, te tengo que dar algo patrón No, esto es gratis Si me gustó yo la hago Si me dio nota La hago Así que ya ustedes saben Flow Show de Patrón Activo Con todos los nuevos talentos Bendiciones para todo el mundo Bendiciones para todo el mundo